estamos mirando solo como no se le dieron a la puerta ha puesto ah vale, está pillada nada, nada, nada no hace falta que ahora esta es la cocina del señor y le ha roto los cristales y le ha roto los cristales y le ha roto los cristales de aquí y de aquí pues el restaurador está hablando de las caras en el estado y de